muy buenas a todos bienvenidos al canal en el día de hoy vamos a escuchar nuevamente a juan gabriel esta vez con la canción sin dinero y con guitarra desde bellas artes es una recomendación que me vienen haciendo bastante y es un título que me llama muchísimo la atención así que si les parece vamos juntos a ver el vídeo ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor debemos ir segmentando y analizando de a poco el Pone la voz. Ángeles. Anoche pensando en ti Escuché aquellas melodías Que tantos recuerdos me traen Y recordé con tanto amor lo que te decía Que no tengo dinero Y nada que pagar Lo único que tengas Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Bien chicos Hasta acá arrancó Juan Gabriel siendo Juan Gabriel showman total Ya arrancó bailando Con esta animosidad contagiosa Con estos agudos Super proyectados No ha hecho mucho hasta ahora Pero es el despliegue normal De un show de Juan Gabriel Tiene esta energía allá arriba Constantemente y es lo que hace Que uno esté expectante Constantemente y no le puedo sacar Los ojos de encima Yo no tengo dinero Y nada que pagar Lo único que tengo es Ajo para bajar Si así tú me quieres Me puedo querer Pero si no puedes Y todo que hacer Ahora que te encuentras tan lejos de mí Comprendo lo mucho que te quiero yo Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme dónde estarás Me he quedado solo Sin tus besos Estoy solo triste Amadorado Vida tú eres todo Lo que tengo Y me han dejado solo Estoy llorando Bien, las dos mujeres que están haciendo los coros Están impecables también Me encanta esta respuesta, ¿no? En realidad es una adición a la letra de lo que él está diciendo Pero en un contracanto Termina de cantar él Y canta en ellas Un arreglito muy atractivo Yo le he pedido al cielo Que me creces A mí Qué lindo, grave Qué tiempos No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa la estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida Ya se ha adueñado Que en mis pensamientos Ella siempre ha estado De esa chica Yo estoy enamorado No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo De esa chica Yo estoy enamorado ¡Wow! Chicos, las letras de Juan Gabriel Naturalmente me fascinan, ya lo saben Pero lo que me impresiona Es la cantidad de letra Yo imagino que algunos de ustedes Han intentado ponerse a escribir alguna canción Yo por lo menos lo he hecho Y no es fácil escribir tantas estrofas Por eso normalmente se repite la canción Muchas veces es la mitad Quizá tenemos estrofas, estribillo, estrofas, estribillo Y luego se repite la misma letra Pero Juan Gabriel puede escribir 47 millones de estrofas por canción Que no tiene problema Agarraba la pluma Y no paraba Es maravilloso Me dijo un día un amigo Que una chica por ahí Diciendo andaba que conmigo Sería mucho, muy feliz Y dice que ella me conoce Que enamorada de mí está Yo quiero que me la presenten Porque yo no sé quién será Y estoy ansioso Por saber de quién se trata Bien, estaba cantando en su voz modal En su voz de pecho Nada estirado Estaba muy tranquilo Y ahora acaba de hacer un glissando Y llegó ahora sí a estos agudos A esta voz timbrada en la máscara Este sonido súper brilloso Tan atractivo de Juan Gabriel Si les está gustando mi contenido Por favor regálenme un like Y un comentario Que me ayudan mucho a crecer en YouTube Por las mañanas Me llama una chica De nombre Mariana Todas las mañanas Me dice que me ama Todo esto no entiendo Palabra que no Desde 1971 A 1997 Y aquí estoy Será mañana o pasado mañana El lunes o el martes Será cualquier día Que en cualquier instante Vendrán a tocarme Las puertas de mi corazón Y olvidaré el dolor Que sufrí Que lloré Que viví En ayer En la soledad Yo no digo Que te amo Ni tampoco Que te extraño Cuando no estás aquí Ni te digo Que te quiero Ni te ofrezco El mundo entero Para que no sé mentir Bien chicos La letra Si bien pensé Que iba a ser algo Un poquito triste Veo que no Al contrario Es positiva A futuro Con visión de futuro Yo sé Que en un futuro Me van a venir A golpear las puertas Digamos De este amor Que está diciendo Tiene una visión positiva Del futuro No está para nada triste O sea Está sin dinero Pero tiene su guitarra Para componer Y es suficiente Me encanta Para que digo esas cosas Aunque suenen Muy hermosas Si no he de cumplir Yo no te ofrezco Mi vida Pues no sé Si pronto un día Me vaya a morir Mi amor No está En esas palabras Está Adentro de mi alma Y con ellos Te lo voy A demostrar A demostrar Y así Sin repetirte Que te quiero Sin ofrecerte El mundo entero Te darás cuenta Que es verdad Bien En esta canción Nos dejamos llevar más Por lo que es El tempo El app tempo Para moverse un poquitito Que por los grandes Despliegues vocales Que tiene Está todo bastante chato Digamos No tiene notas exigidas Solo por momentos Si Lo lleva a este sonido brilloso Que está subiendo Un par de tonos Pero no mucho Y se está manteniendo En ese rango Es como que va Y viene Sobre el mismo dibujo Digamos De dinámicas Y de registros Te voy a enseñar Que el amor No es para jugar Es para querer No juegues conmigo Yo te quiero mucho No te lo imaginas En fin En fin Solo dame Un poco de tiempo Y en cualquier momento Lo demostraré Uno, dos y tres Y me das Y me das solo un beso Te vas corriendo Yo no sé por qué Uno, dos y tres Y me das otro beso Me da pena Este amor en juego Yo no sé si Tú me amas En serio Más te advierto Que yo no juego Bien Bien, una canción Como muy inocente En cuanto a letra Es bastante liviana Digamos No tiene mucho peso Emocional Solo si Nos habla de La sinceridad De él Y el respeto ¿No? Para con la otra persona De no decirle Te amo Si no está enamorado Y lo que quiere saber Es si ella sí lo ama Imagino que para dejarse llevar ¿No? A veces uno tiene miedo De dejarse llevar Si no sabe Que es correspondido Realmente Te digo Que ya estoy enamorado Que si más pienso en ti Más me enamoro Que soy El más feliz del mundo Que estando juntos Todo el más hermoso Y te digo Que te quiero Y que te amo Yo no me cansaré De repetirte Que te quiero Que te amo Que te busco Y que te extraño Y que estoy enamorado Bien Hoy nos decía esto Podemos interpretar Que ha pasado Un poco el tiempo De la relación entre ellos Y ahora sí Está enamorado Completamente Le dice Que te amo Que te quiero Y que te extraño Cambió Digamos ¿No? El sentido De lo que venía diciendo Por eso interpreto Que es eso Que transcurrió el tiempo Te quiero Te quiero Te amo Te digo Vida mía Que ya estoy enamorado Yo te quiero Te amo Te digo Vida mía Que te busco Y te extraño Y te extraño Esos son Esos fueron los principios Hace 25 años Y te extraño 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 Una más chicos Qué placer Chicos Juan Gabriel Cualquier canción De él Que oigo Es otra canción Que atesoro Como les digo Me pareció una canción Mucho más inocente Mucho más sencilla No tuvo tanta carga emocional Como suelen tener Las canciones de Juan Gabriel No tuvo tanto peso La letra ¿No? Fue un poquito más liviana Por lo menos para mi gusto Y sin embargo Me encantó Fue muy atractiva Muy llevadera Y ya saben Que si quieren que reaccione A más Juan Gabriel O a cualquier otro artista Solo me lo tienen que decir En comentarios Que los estoy leyendo Si les gusta mi contenido Por favor Déjenme un like Y un comentario Que a mí me ayudan muchísimo Si no están suscritos Por favor También denle click Al botón rojo Y activen la campanita Para enterarse De cuando suban nuevos videos Pueden seguirme En redes sociales Y nos vemos la próxima Para seguir compartiendo Mucha más música Chao Chau Chau